Estas hojitas no es bueno para coger los niños, es que hace bien dormilonas cogen estas florcitas a los niños. Hacen bien dormilonas. No vale estas florcitas para coger los niños. Este es bien remedio para dolor de cabeza. Antes mi papá amarraba así. Puesto en cabecita, este se llama Asnafanga. Este es bien remedio. Asnafanga, este es para dolor de cabeza. Bien bueno, conocerá. Ya, ya voy a conocerlo. Ve este. Ve otro este, para dolor de cabeza. Uy, 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 si, si. Este es para amarrar así en cabecita cuando tiene dolor. Así, tienes que amarrar así. Se limpia con el aire y se limpia con esto. Sino. 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 Cambia su trocaso, cambia su trocaso. Haz una roda, chilca, ponque, quillo yora, con aceto que limpia la viento. Cambia su trocaso, cambia su trocaso. Así. Es una aleta. Todo es chiquita. Ya, chupere. Aquí te va a ver. Asta, ahí está. No te veas. Un segundo. Aquí te va a ver. Aquí te va a ver. No te veas. No te veas. No te veas. Gracias.